A casi ocho meses de haber iniciado su construcción, la cervecería yucateca del Grupo Modelo registra un avance en su edificación del 60%, por lo que a más tardar en el primer trimestre del 2017, estará operando en su primera etapa, informaron dirigentes de la firma. El gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado del director general de la empresa Ricardo Tadeu Almeida Cabral de Soares, constató los trabajos que se realizan en la planta, donde actualmente laboran más de 1.900 personas, pero se prevé que en las próximas semanas llega a más de 2.300 empleados, en su mayoría mano de obra local. Durante un recorrido por lo que será la octava fábrica en el país del Grupo Modelo y la tercera más grande de México, el responsable de la construcción, Gerardo Luján, precisó que todos los trabajadores, entre los que se encuentran afanadores, albañiles, herreros, ingenieros civiles y electromecánicos, cumplen con todas las normas y equipos de seguridad necesarios para su labor, la cual es apoyada por diversas maquinarias, como las grúas de alta capacidad. El nuevo espacio ubicado en la carretera Mérida-Celestún-Tramo-Tetís-Junucmá, se construye con una inversión inicial de 5.000 millones de pesos y en una primera fase tendrá una producción de 5 millones de electrolitos anuales de cerveza para abastecer el mercado de la región y así como la exportación a Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Antetitular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, Guillermo Cortés González, el mandatario reiteró que esta planta presenta un referente para la nueva fase industrial de Yucatán, ya que la obra es de gran impacto para la economía, además de que se genera empleos y condiciones de bienestar para todos los yucatecos. Notivision